de la mañana. Lloviznas hacia el norte de Nariño y Chocó. El cielo andino luciera parcialmente nublado y puede llover de manera aislada sobre Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y en el centro y norte de Tolima. Para los llanos orientales se prevé cielo entreparcial y totalmente cubierto con aguaceros y lloviznas en algunos sectores de Bichada, Meta y Piedemonte de la región. Lluvias y lloviznas también caerán sobre la Amazonía, en sectores de Guainía, Baupés, Amazonas y límites entre Caquetá y Guaviare. Para la capital se espera una mañana nublada y no se descartan algunas lloviznas aisladas al oriente y norte de la ciudad y de la sabana en general. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por creciente súbita en los niveles de los ríos Meta y Guaviare en la Orinoquía. Alerta naranja por creciente súbita en los ríos Atrato y Nechí. Alerta roja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra motivados por lluvias en varios municipios de las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.